Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret Llevamos tiempo siguiendo también a jugadores o a promesas argentinas No solo de México, como hicimos un vídeo, esta vez Argentina Hay muchos, infinitos, igual que en México Pero en este vídeo no caben todos, vamos a escoger unos pocos Comencemos por Ángel Correa Jugador que tuvo un problema de corazón Que el año pasado se dedicó solo a jugar con la albiceleste En los mundiales inferiores Que se estaba saliendo y que ya juega también en la absoluta Y que Cholo Simeone lo ha puesto también por delante de otros delanteros Porque es un delantero que está con ganas de triunfar Otro, Gio Simeone Es un delantero que lo está haciendo, se ha ido, se ha tenido que ir a Banfield Para poder triunfar, pero allí está jugando todo y además haciéndolo muy bien Yo creo que River debería de recuperarlo, empezar a darle minutos Y esperemos pues que se salga Otro jugador también a tener en cuenta es Funes Mori Funes Mori es un central que acaba de llegar al Everton Y es un central de categoría Por fin se fue de River, pero no porque en River no lo hiciera bien Sino porque es un central para triunfar en Europa Y ya está jugando al lado de Stone Está jugando al lado de otro bicho Pero destacamos a Funes Mori Y luego también vamos a destacar al hermano A Funes Mori, el delantero Que está jugando en la Liga Mexicana Y también haciéndolo muy bien Está en uno de los máximos goleadores de esa Liga Hay que tenerlo en cuenta Hablaremos de él seguramente individualmente en un futuro Luego también destacar a Lanzini Otro jugador joven que estaba en River Que se le dio de allí y se fue a la Liga Inglesa Y está jugando muy bien No solo por eso, sino porque también está Payet Que es un jugador también de unas categorías similares Y entre ellos están haciendo un fútbol muy bonito Otro a destacar También Vieto Vieto que la única cosa mala que se ha ido al Atlético de Madrid Y el físico no le da ahora mismo para poder jugar de titular Incluido las lesiones que está teniendo Ahora un contratiempo de una operación Y eso está haciendo que se le retrase Pero es un jugador que triunfará en poco tiempo Y por último vamos a destacar a un portero Al Ruy Ese portero que ha venido a la Real Sociedad Se ha hecho cargo y aunque sea joven parece un veterano Y cada partido va demostrando que está mejorando Y que puede llegar a ser titular indiscutible en la selección argentina Y también es un portero importante a tener en cuenta Esperemos que os haya gustado estos primeros promesas argentinas Lanzaría aquí a nuestros suscriptores una ayuda De que nos dijeran otros jugadores promesas Que ellos seguro que conocerán también Que nos lo escriban Y podemos seguir investigando Y hacer esto pues un poco más bonito y más completo Gracias por todo Y nos vemos en el siguiente episodio de Fútbol SIG Suscribe, suscribe, suscríbete 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 Suscríbete